Amigos pueden haber muchos, pero son pocos. Porque en los momentos que más los necesité, ellos sí estuvieron. En cambio, los que se decían mis amigos, todos se fueron. Encontré amistades verdaderas. O sea, lo que puedes decir, un amigo de verdad. Un empleo, por ejemplo, de secretaria a una chica trans aquí, obvio que no te van a dar. Me encantaría tener una casa de modas, imagínate. Una mujer no le puede decir a la pareja, tienes que utilizar condón. Porque si tú le dices eso, te da una golpiza y hasta te medio mata. A veces los hombres quieren tener relaciones sexuales con sus parejas y ahí a veces tienen una, tienen otra y no se protege. A mí me gusta pelo a pelo. Eso es lo que dicen los hombres. Mucha gente dice que no, que las trabajadoras sexuales se cuidan mucho mejor que las amas de casa, que en el hogar pensamos que no va a llegar el virus y ya no para quedarse. Y la violencia psicológica que esto trae, de que mi pareja me va a engañar si yo no tengo relaciones con él, sin condón. Esto también es parte de la misma violencia. Dejamos que nuestras familias no nos dejen entrar a la casa. En nuestros trabajos se nos aísle por el hecho de vivir con VIH. En algún punto la vacuna creo que está en la sociedad, en poder revertir todo ese prejuicio que tanto daño causa.